Justo desde los 11 años, ¿no? Que ahí fue cuando estuvimos en Kids, ¿no? Que no sé si la gente sepa, pero bueno, ahí estuvimos en el grupo Kids. Y ahí justo fue cuando empecé como a querer escribir y como a querer componer, como que yo, escuchábamos tantas canciones y empiezas a descubrir como la música y te empiezas a identificar. Y yo decía, bueno, ¿quién escribe las canciones con las que yo identifico, no? Y ¿quién? O sea, las que nos dan para todos lados también. Y yo le dije, y me acuerdo que le pregunté a mi mamá si yo, bueno, yo puedo como escribir también, como componer. Y me dijo que sí, y pues yo me la creí. ¡Qué bueno! Bueno, el punto es que empecé a escribir y a tratar de hacer canciones, pero realmente fue justo antes de entrar a Rebelde, que terminé Clase 406 y empecé. O sea, yo dije, lo que más me gusta, lo que quiero hacer es música. Quiero escribir mis canciones, quiero conectar con la gente a través de mis historias. Y entré a Fermata, a la Escuela de Música, a estudiar composición. Estuve ahí un semestre y luego vino Rebelde y ¡pum! Todo cambió. Ya, así va. De otra forma, pero llegó un punto en el que, ok, estuve en el grupo, estuve también en jeans, estuve en varios grupos, en varios proyectos, que de alguna forma los honro, los agradezco y todo, pero finalmente, igual cuando ya fui solista, dije, ahora sí voy a poder decir y ser lo que yo quiera y escribir lo que yo quiera y pues te topas con muchos filtros, ¿no? Que de alguna forma no puedes, no puedes de todo, del todo hacer lo que tú quieres porque obviamente la industria pues tiene ciertos patrones que tienes que seguir, ¿no? Los cuales los he seguido siempre, pero llegó un punto justo en el 2018 donde yo dije, es que yo necesito más libertad. O sea, ya era mi tercer disco como solista y con trabajos podía meter cuatro o cinco canciones mías y yo decía, y me encanta ese disco, el último disco, porque la verdad sí me involucré más. Te dieron como chance de involucrarte más, ¿no? Sí, la música me encantaba y las composiciones de las personas que me lo dieron también, pero yo tenía como esta inquietud de simplemente expresarme y simplemente poder escoger el nombre del disco y el concepto y compartir mis historias personales o no, ¿sabes? Sin estarme apegando a algo. Y pues fue que decidí hacer este proyecto independiente. Fue difícil porque llevaba una decisión importante que era dejar como de lado la disquera, lo cual siempre me apoyaron muchísimo, todo estuvo muy bien porque en realidad no es que yo me fuera a otro lado, no es que no estés contenta, era que yo, o sea, no es que me fuera a otra disquera, es que solamente quería ser libre. Y también, otra cosa muy importante era poder tener mi vida personal, como me iba a casar, quería tener una familia. Y finalmente cuando estás a disposición, como lo he estado toda mi vida, de mi carrera. Yo una televisora, de una disquera, de un productor, de siempre, o sea, tu tiempo no es tuyo. Exacto. Entonces yo decía, es que a ver, me ponen a hacer una promoción de un disco ahorita, a lo mejor yo no voy a poder viajar como viajaba antes o hacer muchas cosas así. Y entonces, entre darle prioridad a mi vida personal y a esa cosa que se me estaba, como esa flamita que tú y yo sabemos, esa llamita que de repente se me empezó a apagar y yo decía, se le empezó a perder un poco el sentido a todo. Y fue que dije, necesito, o la rescato y hago algo. Perdón, no me acordaba qué era lo que me... Lo que me... Más bien, necesitaba recordar qué fue lo que me hizo empezar. Lo que te motivaba. Desde el principio. Fue que llegué a toda esta parte que te acabo de platicar, de que yo quería componer y escribir y todo eso. Y fue por eso que decidí emprender origen hablando. Pues, o sea, obviamente conozco un poco la historia, pero te voy a corregir porque dices que desde los 11 años. Yo me acuerdo que más chiquitas, o sea, porque nosotras entramos a Kids, pero antes de que fuera Kids estuvimos en The Pops y luego se llamó De Mil Maneras. Pero entramos chiquititas, ¿no? Entramos como a los 7 años y yo me acuerdo que uno de nuestros juegos, o sea, porque la gente cree que esas cosas son choro, pero no lo son. O sea, uno de nuestros juegos era, además de supernerdas, seguir ensayando las coreografías y las canciones, que ya habíamos repasado horas en todos los días, era hacer nuestras propias canciones, según nosotras, ¿no? O sea, o de menos, este, cambiarle las letras a las canciones que ya existían y les hacíamos letras que nos llegaban más a nosotras. Sí, claro, que nos identificaban con nuestras historias bien intensas. Desde ocho años, ¿no? Nuestras grandes problemáticas, ¿no? Pero lo hacíamos de alguna forma como más, como jugando, ¿no? Como así, este, pero sí recuerdo que le cambiábamos, le decían, y mejor decimos esto, y estábamos ahí como componiendo. Para que quedara como lo que estábamos sintiendo nosotros. Y sí, o sea, definitivamente, en ese momento a lo mejor no hiciste tu gran composición real, pero sí es algo que la gente debe saber. O sea, que esto es algo que tú ya traías y que ya hacías, y no es como que, ay, pues ya después de tres discos se me ocurrió que quiero... O sea, no, la realidad es que tu impulso y tu necesidad siempre ha sido la de tú expresar lo que sientes, ¿no? Entonces, está súper padre y súper liberador que lo estés logrando justo en este momento en el que, pues, pudiste darte una pausa y decir, a ver, esto es lo que yo quiero decir, ¿no? ¿Tienes una favorita del disco? Porque ya está difícil, ya cuando son tan tuyas, debe de ser muy difícil escoger una favorita. Lo que pasa es que todas, eh... Todas tienen un significado especial porque son como parte de... Es como las escucho, o sea, el otro día que estaba escuchando el disco completo y decía, o sea, con cada canción me acordaba de la etapa que estaba viviendo. ¡Claro! Yo sí, o sea, antes de que tú digas la tuya, yo sí tengo una... O sea, bueno, me encanta Origen. Ajá. Porque, pues, ya sabes, brujiles y el viento y la libertad, ¿no? Que eso es lo que siento que independientemente de las circunstancias y los lugares y los años, es lo que nos une mucho como amigas, ¿no? Esta visión muy mágica y muy libre de las cosas. Me gusta mucho Origen, pero se está atorando un poco tu Zoom, monguilla, entonces me voy a esperar tantito a que logres regresar. Espero que no te vayas, pero si se desconecta, chicos, no se preocupen, nos volvemos a conectar, ya nos ha pasado, así es esto de la tecnología y el internet, así que no pasa absolutamente nada. Hola, hola, ¿todo bien? Monguita, te desconectaste, vuélvenos a hacer la petición. ¡Ay! Oigan, me mandaron un montón de peticiones y ahora no voy a encontrar la de dulce. Vuelvenos a invitar para que... Este, vuélvenos a... Exacto. Creo. ¡Uy! No estás, aquí te esperamos, no pasa nada. Bueno, les decía de la canción que me gustaba, me gusta mucho Lo que ves no es lo que hay, porque creo que tiene un mensaje muy padre y muy particular. Mucha gente no sabe lo que hay detrás de un disco, una gira, una vida completa, porque a final de cuentas, pues, tanto Dulce como yo hemos estado como toda la vida, toda la vida en este viaje, ¿no?, del mundo artístico y hay mucha gente que se imagina que todo es fácil y que todo es bonito y sí, o sea, obviamente tiene cosas muy lindas y muy padres. Oigan, chicos, no me manden solicitudes porque no voy a encontrar la de dulce y no vamos a poder seguir platicando con ella. Este, pero bueno, lo que les digo es, la gente no se imagina lo que hay detrás de todo esto y de que de repente a lo mejor tú estás en una gira mundial y todo se ve como increíble por fuera y como un gran éxito y como grandes logros, pero a lo mejor tú extrañas tu casa o extrañas a tu familia o quieres ver a alguien en particular a quien no puedes ver y creo que esta canción lo refleja muy bien, además de que, bueno, ya hay momentos muy específicos de la vida que yo creo que era lo que... Hola, hola de nuevo. Perdón, es que me estaban hablando y no me dejaban de hablar y se cortó. De nuevo, no pasa nada. Les estaba diciendo que una de mis canciones favoritas del disco es Lo que ves, no es lo que hay. Ah, porque, pues que mucha gente, ya les dije todo esto, ¿no? Pero en corto, que mucha gente, pues no se imagina lo que hay detrás de una gira, detrás de un disco, detrás de toda una vida de esta locura de perseguir un sueño que está increíble, que a veces uno puede pensar, bueno, esta persona está en la cima del éxito, está en una gira mundial, es lo mejor que le puede pasar. Y a lo mejor esa persona está extrañando su casa, su cama, sus papás, su, no sé, o sea, su novio. Entonces, creo que esta canción, y digo, porque te conozco y sé de lo que hablas, perfecto, refleja muy bien esa parte de la que no se habla tanto, ¿no? Exacto. Esa canción que de hecho fue, pues, el primer sencillo, iba a ser el primer sencillo de origen, en el 2008, hicimos el video, si puedes luego verlo, yo cada vez que lo veo me dan ganas de llorar. ¡Oh, yo sí he visto el video! ¿Sí? Sí, 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 y pues por eso también te lo digo, porque... Sí, es lo que refleja, y justo todo lo que estás diciendo. Y el video, pues justo habla de todo eso, y de una forma, la canción, claro, lo habla de una forma, como con un ritmo alegre, pero lo que... Lo que estás diciendo es eso, es que hablas de mucha soledad, hablas de muchas despedidas, ¿no? O sea, de... Yo me acuerdo de llegar a mi casa, y yo lloraba de que yo no me quería ir de mi casa, y a la vez estar ahí, lloraba de... como de que era el único lugar donde puedes... ¿Cómo ser? ¿Qué es eso? O sea, tú ves... O sea, la gente afuera ve las fotos, te ven en un vestuario, en un escenario, pero esto no soy yo. Lo que estás viendo no soy yo. No soy yo real. ¿No? No, es una parte, pero toda esta parte que hay detrás, que hay gente que le cuesta más que a otra, era lo que yo quería ver, o... Perdón, transmitir, o... Todas las... Lo que hemos también vivido, ¿no? De muchas traiciones, este... De gente que se dice tus amigas, y que al final no, ¿no? Tanto, gracias. Y que además por eso, o sea, también a eso iba, hay pocas personas que pueden entender eso, y como... Verte como realmente eres, porque, por ejemplo, en nuestro caso, pues tú y yo nos conocimos tan niñas, que no hay como nada que no sepas, ¿sabes? O sea, entonces, cuando se logran ese tipo de amistades, creo que por eso también las atesoramos mucho, y contrario a lo que mucha gente pueda pensar, de que hay mucha rivalidad y no sé qué. Creo que cuando realmente se hacen amigos aquí, en este medio loco, somos como muy, 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 muy apegados, porque hay pocas cosas, hay pocas personas que pueden entender realmente lo que estás pasando, ¿no? Sí, y la verdad es que una de las cosas que, bueno, no saben de FUS, es que es súper, súper, súper generosa. Es una de las personas que siempre me ha apoyado, que siempre se alegra de mis proyectos y de cosas así. ¿Puedo ayudar? Que la verdad, no, porque en este medio es al revés, es como de, ay, qué bueno, y pa, ¿no? O sea. Ay, qué padre, amiga. Siempre nos hemos como apoyado, impulsado, ella siempre me ha, es súper, súper, súper generosa, y eso es algo que... Ay, pues tú también. De su corazón, y que también ha sido alguien que apuesta por la libertad y por luchar por nuestra felicidad, que a veces es algo que decimos, híjole, es difícil renunciar a ciertas cosas, porque tienes que, más bien, para lograr, cualquier cosa que quieras lograr en la vida, tiene un precio. Un sacrificio, un precio. Exacto, y de repente hay veces que tienes que dejar ciertas cosas, ciertos beneficios, ciertas cosas, para tú dar este, para tú luchar por este sueño. En mi caso ahorita, pues era dejar lo que yo conocía por arriesgarme a hacer esta de proyecto independiente, que aunque no es lo más masivo, ni lo más comercial ni nada, es algo que para mí como persona, como alma, como artista, era importante hacerlo. Y FUS también es así, ella arriesga de todo por lo que cree, y eso es algo que también nos une desde bebés, desde niñas. Bebé, mojita, gracias, qué bonito dices. Pero pues es que casi, casi es, o sea, no es como que, ay, yo qué buena soy, que me alegro. Pues no, o sea, casi, casi tus éxitos son los míos, porque, pues porque crecimos juntas, porque, o sea, siempre has estado ahí, y es como, sería ilógico pensar en, o sea, hasta cuando me lo preguntan, me es como absurdo pensar en una rivalidad, cuando casi, casi somos hermanas, ¿no? O sea, no, no hay nada por ahí. Y también eso, o sea, creo que, creo que es súper admirable que te hayas dado esa, esa parte, porque de repente, pues obviamente la fama, lo enorme, lo, así, como es muy deslumbrante, ¿no? Y, y al final mucha gente se ha perdido, ha perdido a la persona, ¿no? Entonces, estas pausas son para la persona. O sea, esta persona necesita esto en este momento, y lo otro, pues también puede esperar un poquito, ¿no? Y lo increíble es que, además, tienes la oportunidad de sí compartirlo con tus fans, que están aquí, o sea, vueltos locos, y haciendo preguntas y demás, este, que tienes un, un, un fan base que, que también te entiende en ese aspecto, y que también les gusta. Fue difícil, fue difícil, porque yo recuerdo que yo ya tenía todo planeado, o sea, de hecho, hice el Metropolita, que se llamaba Origen, y presenté ahí parte del disco, y para mí era como, de hecho, fue la última vez que estuve en un escenario, en un concierto, y yo, me acuerdo que les escribí, les dije, va a ser difícil, vamos a tener que esperar, y se los agradezco infinitamente, los que me esperaron, porque seguramente, este, es raro, porque es un, claro, no es algo como convencional, pero en el momento que yo decidí hacerlo de manera independiente, sabía que no iba a ser fácil. Entonces, disfruté ese concierto al máximo, porque justo no sabía cuándo iba a volver a, pues a poder hacerlo, cuándo iba a poder sacar estas canciones. Eh, llevo tres años hablándoles de Origen, entonces yo creo que ya estaban hasta... Ah, sí, de ya, por favor. Finalmente ya es de ellos, así que estoy, pues, muy emocionada y agradecida por poder, pues, completar este ciclo, que de alguna forma, al estar abierto, no me dejaba como hacer cosas nuevas, ¿no? ¿Y cuántas cosas han pasado en tu vida, de que empezaste el ciclo a hoy? Sí, o sea, es una locura. Hice el Metropolitan en octubre, porque justo fue en octubre, fue el 5 de octubre, pues, de ahí me casé, bueno, no, de ahí me comprometí. Y luego me mudé, luego me mudé de casa, luego hice una serie, vino la pandemia, me embaracé, soy mamá, y salió el hijo, ha pasado demasiado en la vida, demasiado, demasiado, cosas buenas, cosas muy difíciles, cosas fuertes. Hace ratito, cuando se cortó, me preguntabas cuál era mi canción favorita, y, como te decía, cada una tiene un significado especial, porque es una parte de mí, una parte de mi historia, pero la que más resuena, porque es la única que realmente hice, como en ese momento, que yo quería dar ese mensaje, es la de origen, porque origen ahorita habla de que renacemos del dolor, de que somos sobrevivientes, de que hay que buscar lo que nos une, de reconectar con la naturaleza, de alzar nuestra voz, de, o sea, que somos mucho más allá que nada más un cuerpo, ¿no? O sea, somos mucho, mucho más allá, y era lo que yo quería como, como eso, como invitarnos a regresar a, al origen, a lo que, a lo real, más allá de lo que se ve. Y que creo que si, o sea, poniéndonos como en una perspectiva muy positiva, ¿no? Tratando de verlo como de una forma muy positiva, pues, de cierta manera la pandemia ayudó a eso, a que, o sea, la parte que fue como, no nos quedó de otra más que reconectar, ¿no? Y apreciar a nuestros seres queridos, y apreciar lo poco o mucho que tuviéramos. Entonces, creo que va muy de la mano con lo que estamos viviendo, porque definitivamente va a haber un antes y un después, y es un renacer de la humanidad después de todo esto que pasó. Entonces, está, está súper bonito el mensaje, creo, y que es un tema que tampoco se escucha mucho en las canciones, ¿no? Y, o por lo menos yo no lo he escuchado, por lo pronto yo no he escuchado. Ahorita en particular. Pero, pero está padre, está padre también hablar de esas cosas, y de lo que sientes respecto a esas cosas. ¿Cómo sientes que ha cambiado, o sea, tu visión artística y de lo que quieres hacer con la maternidad? O sea, ¿ha cambiado o ha crecido o cómo es? No sé. Quiero, o sea, por un lado, quiero seguir, obviamente, trabajando. Una de las cosas que, que, que me, que me inspiran es que quiero seguir luchando por mis sueños, defendiendo mis sueños, cualquiera que eso sean. Porque es un ejemplo, es el ejemplo que le vas a dar a, a, a tus hijos. Eh, no importa lo que les digas, sino lo que hagas, porque es de lo que... Claro, lo que, lo que te vean hacer, ¿no? Exacto. Entonces, por un lado, quiero, pues, toda la vida he sido una mujer que trabaja, una mujer independiente, una mujer que, 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 pues, lucha por lo que quiere. Entonces, por un lado, esa parte la quiero como, trabajar, seguir trabajando y quiero estar. Pero por otro lado, estoy como en una transición, porque, porque también es, 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 es una, es un ser humano. O sea, es como de, ay, sí, tienes un hijo, pero pues lo importante es que vea que tú eres exitoso, en lo que, depende. O sea, sí, pero depende qué cosa. Y yo quiero ser una mujer, una mamá presente, que le dé contención con ella, que, que le ayude a crecer, que comparta, y no nada más que, pues no sé, que crees que diga, ay, si mi mamá es bien exitosa, pero pues nunca estaba con ella. Nunca la veo, ¿no? O sea, no la conozco. Estoy como en una etapa, de cuestionarme muchas cosas, pero sí quiero, obviamente, quiero hacer proyectos, quiero hacer algo de actuación, pero también aquí ya, eh, entre esta parte del equilibrio, de decidir, qué sí quiero hacer, por ejemplo, también de proyectos, y qué mensaje va a dar el proyecto, ¿sabes? Qué valores. Va a tener ese proyecto, cuánto tiempo me voy a tener que ausentar, qué tanto voy a tener que exponerme, o sea, desde que me, en el momento que me dije, que me enteré que estaba embarazada, me cambia la vida, porque ya no eres tú, ya no eres tú solo. Ya nos trata de ti. Ya es como de tú, o sea, prácticamente te dicen, tú ahorita no importas, o sea, no importas. El bebé que está adentro, entonces no puedes tomar medicinas, no puedes, no sé qué, te tienes que cuidar, porque estás, de ti se está formando un nuevo ser, entonces, desde ahí para mí cambiaron muchas cosas, y muchas de mis decisiones, entonces sí cambia, este, y también tengo muchas ganas, o sea, por la falta de claridad, por el miedo que yo viví en la pandemia, y el embarazo junto, no he podido como, que supongo que es una pregunta que te han de estar mandando, ah, no veo, estoy súper clavada en la plática, perdón, como escribirle, algo a María Paula, porque tengo, pero eso, miles de emociones, eso va a salir, miles de emociones, miles de cosas que viví con ella, bueno, o sea, que viví en el embarazo, y todo eso, y no he podido escribir nada, porque no tengo, el tiempo sí lo tuve, pero no la, claridad emocional y mental, para externarlo, tenía mucho, sí, yo creo que, yo creo que esas cosas, son, o sea, es como mucha vulnerabilidad, y al final, me parece que sale cuando sale, o sea, de pronto conectas con algo, y cuando sea el momento perfecto para que suceda, va a suceder, o sea, va a ser como natural, porque está en ti, ¿no? Como ahora, a lo mejor estamos escuchando cosas que en su momento, igual hubiera sido demasiado fuerte para ti compartir, ahorita ya es como, ok, ya lo procesé, y esto es lo que estaba pasando, y esto es lo que estaba sintiendo, ¿no? Y así, como dices, tú tienes más claridad para transmitirlo. Y es muy bonito poderlo ver hacia atrás, ¿no? Claro, y poder decir, bueno, que de hecho en una canción lo dice un poco, en una de sus canciones del disco, este, que a pesar de todo, algunas pésimas experiencias, terminan siendo buenas canciones, por lo menos, ¿no? Que me encanta esa frase, y afortunadamente también estamos en una época, en la que, ya está mucho más abierto al mundo para entender que, que no solo eres mamá y no solo eres mujer, y que las dos cosas se pueden compaginar, y que se pueden encontrar los tiempos y los equilibrios, este, para ser un papá o una mamá presente, responsable, este, amoroso y todo, y no perder tampoco tu éxito profesional, y lo que tú estás buscando como, como individuo. Creo que, yo digo sin, sin juzgar porque no, no he tenido ese momento, pero, me parece que es mucho más valioso, como dices tú, a lo mejor un padre, feliz, que un padre particularmente exitoso, ¿no? Sí. También, esa es otra responsabilidad que a mí, por ejemplo. Creo que ser feliz es el mayor éxito de la vida, o sea. Exacto, por supuesto, sea como sea, si te hace feliz vender pan, y así es la persona más feliz y realizada, por favor, haz eso, porque así es como justamente le vas a dar más al mundo, siendo felices, y creo que esa es la responsabilidad más grande, cuando yo pienso en el asunto de los padres, o de la gente que tiene a su cargo a alguien, es que también tienes la responsabilidad de ser una persona feliz, porque si no lo eres, es bien difícil transmitir lo que tienes que transmitir hacia ese otro ser, ¿no? Obviamente. Creo que es la parte más complicada. Obviamente no es como de, ay, yo quiero ser, no sé, un unicornio, y entonces voy a volar, y me va a valer gorro, y pues claro que no, o sea, tienes que ser responsable, parte de ser libre es ser responsable. La responsabilidad. Exacto, y este, ¿por qué pues tienes que mantener a una, bueno, a la familia, a la bebé, o sea, me refiero a que. No, y enseñar, y bueno, la vida real, pues. Mujeres ahora que hay que ser también, este, como, o sea, hay que, hay que, hay que trabajar y todo, también hay que luchar por nuestros sueños, como dices, o sea, encontrar este equilibrio de, algo que te haga feliz, y algo que también obviamente te permita, darle lo mejor a, a tu, a tu hija, hijo, o lo que, o. Y que además no me refiero a, como a la felicidad de estar todos los días, de, ah, porque eso no es felicidad, eso es euforia, ¿no? Pero estar en paz, estar en equilibrio, este, saber quién eres, ¿no? Trabajar en las cosas que a lo mejor, no están tan, tan bien, porque siempre va a haber algo que no esté bien, ¿no? Entonces, sí es como, muy fuerte, y a la vez pienso que es un viaje padrísimo, ¿no? O sea, que te lleva a ser mejor a final de cuentas. Sí, 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 es, es, o a tratar, cambia la vida, claro, tienes que hacer, que tratarte mejor, porque aparte, eh, tú, tienes a un bebé, o dices, porque nosotros, bueno, creces y crees que tus papás lo saben todo, y cuando ya eres mamá, dices, ¿cómo le hago si con trabajo puedo conmigo? ¿Cómo le hacían mis papás? O sea, por ejemplo, yo soy hija única, pero ahorita que dices eso, me pongo a pensar, o sea, ¿cómo le hacía tu mamá con tres niñas? O sea, ¡qué locura! No sé. No tengo edad. Y ahí andábamos para todos lados, y además a las niñas se les ocurrió que querían cantar, y bailar, y actuar, y llévalas para acá, y para ahí. ¡Guau! Sí. O sea, ¿cómo, cuando creces empiezas a valorar otras cosas que no te habías preguntado? Exacto. Antes. Oye, Bongita, y si te, o sea, si te propusieran algo para actuar, ¿cómo qué te gustaría hacer? O sea, ¿cómo qué tipo de proyecto te gustaría hacer? Pues. Que dirías, bueno, va, me doy el tiempo. Es que me encantarían varias cosas, pero es lo que te digo, o sea, como que ya a la hora de, bueno, me encantaría hacer cine. Yo, la verdad, la verdad, y sobre todo en esta pandemia y todo, buscaba como, puras cosas bonitas para ver. O sea, cosas que me hicieran reír. si ahorita estás en el mundo de que no quieres tragedias, que me dieran esperanza, cosas así. Entonces, esa parte, o sea, por un lado, sí, sé que seguramente me gustaría hacer como chick flicks o como comedias, este, o como, pues, no sé, novelas, no sé, historias bonitas. Bonitas. Con la, con los, con la realidad de la vida, porque la vida son. No es siempre bonita. Es una tragicomedia. Pero, este, pero por otro lado, o sea, eso es como la parte personal, pero por otro lado, como actriz, me gustaría también hacer personajes que me reten más. Lo que pasa es que, eh, ahora sí que lo que se, como tú dices, las cosas de repente llegan y se van dando, y cuando sea el momento, ya, ya veremos. De, de algo que me gustaría a mí como personal es eso, porque es lo que a mí me gusta ver. Pero no, pero hay gente que le gusta ver muchas otras cosas, y también me gustaría ser parte de eso. Entonces, pues, depende de lo que se vaya dando, pero sí me gustaría hacer algo como, pues, no sé, como, como algo interesante, y que tampoco sale demasiado, demasiado tiempo por, por el tema de, pues, de la, de, de ser mamá. Claro, de ser mamá, de poder darte el chance de ser mamá. Oye, mongol, bueno, ya, me choca porque siempre se me va súper rápido el tiempo cuando estoy platicando, padre, pero, este, vas a, te vamos a ver a lo mejor en algún escenario, eh, qué sigue, vas a sacar otra canción. Porque todo eso me lo han preguntado ocho o diez veces. Sí, tengo muchas ganas de, o sea, desde hace tiempo tengo el plan de sacar Origen Deluxe, que, también tengo pendiente sacar el disco físico, que de hecho, parte de lo que, de las ganancias de ahí se van a ir para apoyar a comunidades indígenas. Qué bonito. Sí, obviamente en México y si, no sé cuánto se vaya a juntar, pero si puedo donar a algún otro país, pues lo haré. eh, eh, y por otro lado no, no tengo, o sea, tengo ese plan de sacar como el, el, el de Luz con, la versión de Luz con un par de canciones más. Extras. Sí, sí, las tengo ahí como pendientes, pero obviamente, pues necesito producirlas y todo eso y sacarlas lo más pronto posible. Y por otro lado, eh, no tengo un plan como tal de, por ejemplo, salir de gira o algo así. No, pues ahorita está muy complicado. ¿Mande? Está medio complicado ahorita una gira, ¿no? Sí, pero sí me gustaría hacer algo para, para poder estar cerca, más cerca de, de mis fans, más cerca de la gente, porque los extraño, extraño los escenarios. Entonces, pues bueno, a ver qué, qué nos, qué nos inventamos. y pues, pues por el momento lo más cercano es eso, el origen de Luz. ¿Qué es lo que más te gusta de tu vida ahorita? Lo que más me gusta, mira, la verdad es que amanecer y, y, y ver a, o sea, para empezar a despertar es algo que agradezco, ¿no? O sea, y que esté mi, mi familia, ver la sonrisa de mi bebé es como, me da toda la, como la motivación, porque veo como a ella, o sea, ver esas inocencias de sonrisa es como esa ilusión de vivir, ¿no? De una esperanza de un día más. Y esa parte me, me, es lo que más me gusta de, de mi vida, estar, estar con ella, pero al mismo tiempo tengo el rush de que toda la vida he estado trabajando. Entonces, no puedo, es que no cuesta. como que no voy a nacer nada, o bueno, no sé nacer nada, pero estoy con ella, le doy de comer, bla, bla, ojo con ella, y de repente digo, pero es que tengo que trabajar y tengo que hacer esto y tengo, entonces como que tengo esa, esa dualidad de que mi cabeza está en el rush de trabajar, de producir, de hacer cosas, de crear, y por otro lado, este, pues la parte de, de estar con mi bebé, pero no, no olvidándome de esta parte. Claro, es que nos cuesta mucho, pues hemos, o sea, cuando, cuando estás tan acostumbrado a trabajar, y eso lo he hablado también con, con otros amigos y amigas, eh, como que hasta se vuelve parte de ti, como que no, no concibes un día sin, sin hacer eso, ¿no? Entonces a lo mejor, porque oye, ser mamá es un trabajado, o sea, estás ocupada 24 horas al día, pero, pero aún así no sientes que estás haciendo lo que deberías hacer por completo, ¿no? O sea, es una locura eso. Sí, es como. Mamá, soy afirma, soy sanos, la verdad es que está súper, súper, súper increíble lo que hacen. Ay, yo también, ahora sí, soy paz. Sí. Monguita, qué ha gusto platicar contigo, me encanta que hayas sacado origen, me encanta que me haya tocado la oportunidad de tener esta conversación contigo ahorita, en este momento de la vida, que tú también sabes que, que es especial para mí, y, y que podamos estar juntas en, en un mini, proyecto como este en vivo, me parece súper bonito. Te deseo obviamente todo el éxito del mundo como siempre, y te felicito porque, porque sé, o sea, yo sé de dónde viene, y sé que es, es algo bien especial y bien importante para ti, y por supuesto que aquí estamos todos tus fans, porque obvio yo también soy fan. Muchas gracias. Para, de verdad, para apoyarte. Para apoyarte. unido y que sería también ahí como homenajear ese, ese principio, y que aparte también cantábamos cosas bonitas, ¿no? Habrían como mensajes bonitos. Había, había canciones muy lindas, y, y creo que para, para nosotras es este, como muy normal porque siempre hemos cantado juntas, o sea, como que es, es algo que siempre hemos hecho, pero tienes toda la razón, o sea, ya lo hicimos en, en jueves, una, en una ocasión, con una canción que significaba algo para nosotras. Este, pero, pero está padre compartir esas cosas, ¿no? Y, y no olvidarnos del origen, exacto. Y cada vez que yo me siento como cansada, y que ya no, no me acuerdo qué estoy haciendo aquí, justo a donde vuelvo, es a esa niña, ¿no? Que soñaba con estar enfrente de una cámara, que soñaba con cantar en el micrófono, y digo, ay, pues es que ahí sigue, ¿no? Hay que, hay que sacar a jugar a esa niña también de esa forma. Hay que rescatarla de repente, exacto. Ay, pues muchísimas gracias, muchas, muchas gracias por este, por este ratito, que la verdad fue un ratote, pero, pero se fue bien rápido. Trabajando, perdón, platicando y platicando. Les mando, bueno, un gran abrazo, te mando a ti un abrazo enorme, Mongui, gracias por, por este espacio. Los invito a que escuchen Origen, a que vean el video. Obvio. Y, en todas tus redes, estás como arroba Dulce María, ¿correcto? Sí, 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 estoy como arroba Dulce María en Instagram, en Twitter, y en Facebook estoy como Dulce María Oficial. Perfecto. Pues, me despido de ti por aquí. Estamos, estamos ahí al habla, por supuesto. Muchas gracias por haber venido, y también tú compartir este espacio con nosotros aquí en Exa. Y, pues nada, bienvenida y mucho éxito. Muchas gracias. Les mando muchos besos a toda la gente de Exa TV. Gracias por este espacio. Muchas gracias, Mongui. Bye, bye. Chao, Mongui. Bye. 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 Bye.